Mamá, te amo Te amo, mamá cielo Te amo, hasta lo cielo ¿Hasta dónde? Hasta lo cielo ¡Hola, familia! ¡Hola, familia! ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a coger nuestros disfraces de Halloween No se vale Tú y yo ya estamos disfrazados Pero yo no, yo quería la esqueleto Pero ya estás de princesa ¿Y tú de qué estás? De micrófono Papá, es un micrófono Canten Papá, papá, papá A ver, tú, Juanito Papá, papá Oigan, me siento raro así Peloncito Pero bueno Tengo un comunicado Habla ahora, Karen, para siempre Están tocando ayer Yo creo que ya están llegando los niños a pedir Halloween Yo también creo lo mismo Hoy es Halloween, familia, como ya lo leyeron en el título Sí, pero no tenemos dulces Por eso vamos a salir a pedir dulces Vaya, no encuentro fallas en su lógica Mamá quiere un chocolate Pues le vamos a dar un chocolate Bueno, ya ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya lo dijimos Vamos a medirnos unos cuantos disfraces La verdad, este año no nos preparamos tanto para este Halloween No tenemos tanta variedad de disfraces De hecho, nada más hay un disfraz para mí y uno para Kim De los niños sí hay más variedad Pero bueno A veces se pueden con muchos disfraces A veces con pocos, la verdad Fuimos a la tienda y ya nos habían ganado todo Porque fuimos a último momento Y ya no había tantos disfraces disponibles Así que compramos los que pudimos Bueno, ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ¿Quién quiere ponerse un disfraz? ¡Yo! 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 Me te equivoco ¡Mamá! Mentira, mi amor Es un chiste que nosotros normalmente hacemos en los videos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya, ya! Comencemos con esto ¿Cuál vas a escoger tú, Kima? ¿Este? Sí ¿Segura? Sí Es una calavera lo que quiere Kima ¡Una calavera! Un esqueleto Un esqueleto ¿Y tú cuál quieres, Juanito? ¿Lo pongo así o no? ¿Este dinosaurio? ¡Vamos a ponernos un disfraz, pues! ¡Vamos, vamos todos a ponernos un disfraz! ¡Este es el tuyo, Juanito! ¡El mancá! ¡El dinosaurio! ¡Papá lo ha! ¡Papá está ponchado! Tranquilo, viejo Ahorita se va a inflar Tú mételo pie aquí, hazme caso Yo creo que le tienes que quitar los tenis Oigan, pues voy a comenzar a ponerle el disfraz a Juanito Mientras Kimberly le está poniendo el disfraz a Kima A ver Papá, pero no me voy a caminar con los pies Vas a tener pie de dinosaurio No quiero Mira, 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 espera Ya se va a inflar Primero intenta Ahí está Ya salió tu pie Si vas a caminar con tus pies Ahí está ¿Ya viste? Y luego esto se prende A ver, espera, espera, espera ¡Uy! ¡Ya prendió! Ahora se tiene que inflar ¡Se tiene en la calavera! ¡Mira, mira, mira! ¡Calavera! ¡Era es tu calavera! ¡Oh, my God! ¡Mira ese esqueleto! Y mira, el dinosaurio de Juanito ¡Oh! Juanito parece que está montando el dinosaurio Mira, mira, Juanito Monta tu dinosaurio ¡Corre, corre, corre, Juanito! Ese traje la verdad está muy chido, ¿eh? ¡Wow! Juanito, me encanta Yo también quiero un dinosaurio ¿Tú también tienes un dinosaurio ahí? Yo, yo también quiero la calavera ¡Chumba la ca, chumba la ca, chumba la ca! Ahorita te lo vas a poner, mi amor Vamos a revelar quién está detrás de este disfraz Una, dos, tres ¡Así que eres tú! ¡Eras tú, eres tú! ¡Tú me asustaste esta noche! Oigan ¿Mamá me lo quitaste? Sí, mi amor Oigan, tienen que darle like a este video si quieren que para el próximo año nos preparemos más Y compremos más disfraces Porque esta vez Nos falló Nos falló, la verdad Papá, yo quiero ahora este ¿El dinosaurio? Tú tienes el rojo, mira, trae el rojo Es que el rojo es para más grande para ti Juanito, mírame para acá Tengo este para ti Un dragón A ver Dímelo A ver, a ver, a ver ¡Qué chido! Está chido, ¿no? Un huevo Es muy chido ¿Qué fue eso, Juanito? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es un baile A ver, ¿otra vez? A ella le gusta la gasolina Bueno, el dinosaurio este ya no tuvo éxito Papá, ya ábrelo Ven, Juanito, ven, Juanito Aquí está ¡Guau! ¡Guau! Papá, mira esto Eso es para la cabeza Y así, mira Levanta la mano Papá, el dragón tiene una cola Papá, el panito Vas a hacer un dragoncito ¿Y cómo hace el dragón? Así hace, mira Eso Oh, Dios mío El dragón está casi listo Falta esto Ven para acá Oh, Dios mío Espera, espera, falta en tu sala Falta en tu sala, dragón Oh, Dios mío A ver ¡Guau! Vean qué hermoso se ve este dragoncito Corre el dragón, te va a comer Te va a comer el dragón, corre Corre, corre el dragón, te va a comer ¡Guau! ¿Veas un poquito a tu huevo? Se ve muy chulo ¿Ahí, ¿vuelas? Sí, vuela Queremos verte volar, Juanito Está volando Tira fuego por la boca, Juanito Tira mucho fuego ¡Ah! ¡Ya tola! La mano arriba ¡Va a volar el dragón! ¡Una, dos, tres! ¿Cómo bajo las encaderas? ¿Así te vas a ir con ese traje? Sí ¿Con ese traje? Sí Ok ¡Dragoncito! ¡Levanta la mano, dragón! ¡Una, dos, tres! Miren los pies de Kima ¡Qué bonitos pies! No, esos son tus pies Son tus piernas ¡Sí! Estás montando un nido ¡Tiriririra Rita! ¿Cómo hace el dinosaurio? ¡Que se escuche más fuerte! ¡Que mierda mía esa dinosauria! Por favor, no te me acerques con ese, aaaaa eens ¡Me está comiendo! Ya Se acabó tu hurrol de dragón Tira fuego, tira fuego Tira fuego ¡Tiro otro! ¡Más fuego, más fuego! ¿Que te lo ponga mamí? Vamos a ponértelo otro traje Tienes el del esquileto ¿Quieres el del esquileto? O el de ninja Ya, ya se lo pasé Esqueleto Vamos a ponerle a Juanito el de esqueleto ¿Me quita las alas? Claro que sí, mi rey, mira ¿Del dragón? ¿Del dragón? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Oye, tranquilo, viejo ¿Qué es que me queda? Pues te queda un poco grande, la verdad, Juanito ¿Y la cara del esqueleto? Ya, te la voy a poner Ahí quedó, Juanito ¿Ahora qué falta? A ver Uy, oh, Dios mío ¿Quieres verte al espejo? Ven, vamos al espejo, ven Mira el esqueleto Ahí, ahí, enfrente Ahí está el espejo Baila, baila el esqueleto A ver, yo quiero ver el baile del esqueleto Una, dos, tres Chumba, chumbata Chumbalaga, chumbalaga, chumbala Ella, 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 ella ¿Le ayuda la niña? Está súper increíble Oh my God Oh my God Súbete a la cama, súbete a la cama Vean lo bien que el esqueleto te disfraza a Kima Me encantó todos los detalles que tiene ¡Baila el esqueleto! ¿Ya no quieres ser esqueleto? No, ya no quiero ser esqueleto Qué rápido me pasa que gusta este niño, ¿no? De verdad ¿Qué les parece si ahora mamá y papá se ponen un disfraz? ¡Sí! Espérenos aquí sentaditos, miren Los esperan aquí en lo que vamos a ponernos un disfraz nosotros, ¿ok? ¿Se portan bien? Sí Ok Siento que el disfraz que nos vamos a poner les va a sorprender mucho porque les gusta mucho ese personaje ¿Están listos? Sí Espérenlo No se muevan Ok Así, así que es así Como estatua Así Como estatua Una, dos, tres, me y se mueve ¿Puede ver? ¿Papá? ¡Ahí vamos! El esqueleto Ok, voy a verlo, papá Ahí vamos ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! No se muevan esas cosas Ahí voy yo Me gusta mucho este vestido ¿Quién soy? Nadie La de la película ¿Ahora sí? ¡Es Jack! ¡Es Jack! ¡Hola Jack! Hola Kima ¿Por qué no tienes tus niños? ¡Hora! ¡Hora! ¿Por qué? El que compró la producción es de cuatro años Sí Miren nada más el ninja ¡Ninja! ¡Asustas! ¡Mira! ¡Un samurái padre! Tiene cuadritos y todo el hombre ¿Sabes lo que es un ninja, Juanito? ¿Qué es un ninja? ¡Yo mismo! ¡Yo! Falta esto, Juanito ¡Respira! ¡No respira! ¡Respira! Yo siento que a estos disfraces les falta el toque mágico ¡Ya sé qué quieres! ¡El toque! ¡Pero pero sí que es cinco! ¡La sangre! ¡Los moretes! ¡Las marcas de sufrimiento! ¡Las marcas de dolor! ¿Estás listo para ponerle un poco de acción a tu disfraz? ¿Tú también? ¡Siéntate aquí! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Bueno Por acá tenemos sangre artificial, maquillaje ¡Uy dientes de vampiro! ¿Tú qué vas a hacer amor? ¿De qué vas a ir desplazado esta vez? De infiel ¿Cómo es chiste para ir sin? ¿Qué pasa? ¡Fiel! ¡La estaca! ¡Ay Dios mío! 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 Es contenido para todas las edades, Kima, por favor ¡Lo voy a maquillar! A ver Kimberly, tú eres experta en esto ¿Qué les hacemos a este par de pequeños? Kima es una súper increíble Entonces vamos a suponer que ella luchó Y le dieron unos cuantos golpecitos Y Juanito igual Es un ninja, así que le hicieron unos cuantos heridas en la cara Kima, prepárate, vas a ser como el Joker A ver Juanita, como si fuera una herida con sangre Y ahora te voy a poner un poquito de sangre ahí saliendo de la herida Son una mamá A la hora de dormir y estas apenas van a ir a pedir Halloween Quiero ir a pedir Halloween Ya casi, ya casi vamos a pedir Halloween, tranquila Tienes que quedar muy, muy terrorífica La verdad cuando a mi me sacaban a pedir Halloween yo iba de P P Sí P P P P R I N T E A ver es mucho para mi cerebro Espérame, ¿de qué? P P P R I N T E S A Plátano Sí Eso Sí, va de plátano A ver Mira Juanito y su herida Juanito, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Vamos a hacer aquí como que Kima se le abrió a Kima y así A ver, ¿y la sangre? ¿Cómo agarro la sangre de la otra? Espera Kima Oh, Kima También te voy a poner como un poquito de... Te vieron en la frente hija Porque estabas peleando y pues estás sucio Pobrecita Ay, Dios mío Espera otra Kima, que te salga sangre así como de la nariz También lo estoy ensuciando porque se vea real, ¿no? Ay, Kima, ya se la que se saque de la nariz Te voy a poner de este bonito Ay, mira coquillitas de aquí ¿Sí? A ver aquí, como que te caíste y te partiste la barbilla Papá, mira La verdad Soy el peor maquillista del mundo Papá, mira A ver, hijo No manches, el niño que se cayó de la moto Ahora sí, aquí en el ojo Como que te está sangrando el ojo A ver Juanito Montaico, para ver qué más te hago Falta meterles color blanco, ¿no? Para que parezcan como Gasparín A ver Un fantasma ¿Qué te parece primero de esto, mi amor? Mamá Yo casi voy a dejar a Juanito Mamá, me duele ¿Qué te duele? ¿Te duele la caída, Juanito? ¿Te caíste de la moto? Ay, pobrecito, se cayó de la moto Se cayó de la moto Mira, vete, Juanito, vete aquí Mamá, me duele Mira, mira cómo te ve Me caí por la moto ¿Cómo? Me caí por la moto Mira este Nunca hayas oído de la moto Eres chocero, Juanito Está en su papel Está en su papel Me caí de la moto ¡Oh, quema! Me está quedando bien, la verdad Me está quedando bien Se ve, se ve en sanglienta No, Juanito No, Juanito Espera, mi amor No, 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 por favor No rechaces el arte de tu padre Yo, Juanito, ya lo voy a dejar así A ver, Juanito Siento que a Juanito le falta un poquito El toque del papá Espera, Juanito Ahí voy, ahí voy, ahí voy por ti Juanito, no quiere pedir Halloween La gente no te va a dar Halloween Si no, da miedo Mira Ahí como que se cayó Y se raspó la nariz también A ver, Juanito, vete ya Ya con eso Perfecto quedó Está quedando muy terrorífico Mira, Kima se ve súper terrorífica ¿Y por qué le juntaste las cejas? Ven, ven, Kima Te falta un toque Yo creo que te falta Como que este párpado Esté ensangrientado A ver Ahí está quedando, Kima ¡Guau! ¡No! Te voy a quitar poquito, pues Ay, sin abrir el párpado Ahí está Juanito, ven Tú también te vas a partir la barbilla Juanito, ¿cómo quieres que te den Halloween Si no asustas? Juanito, tienes que asustar Ya con eso, ¿verdad? Ya, así Ya así quédate Así No quiero verme ¿Segura? ¿El que te quiere ver? ¿Estás segurichi? ¿O no es segurichi? Mira, Kima Vuelve a verte Mira Juanito, vete Mira, vete aquí Juanito, ¿cómo te ves? ¿Qué fue lo que te pasó, Juanito? ¿Por qué tienes la cara así? ¿Qué fue lo que te pasó? Me caí de la moto Juanito, ¿cuándo te has subido la moto? Me caí de una moto Pero para que te crean ¿Cómo era la moto? En la moto azul Ah, era azul y todo Pero Juanito, actúale más Así como, mira, así Me caí de la moto Tris Me caí de la moto Pero metele sentimiento Así, mira Me caí de la moto Me caí de la moto Eso Una vez más, una vez más Me caí de la moto Me llegó, me llegó Juanito, si eres bueno para actuar Muy bien ¿Y a ti, Kima? ¿Qué te pasó a ti? Mucho Pero un poquito más de sentimiento Me caí de la moto Así Me caí de la moto Me caí de la moto Me caí de la moto Este, pues... ¿Cuál es de papá? Ustedes maquillenme a mí Como ustedes quieran A ver, ya empezaron conmigo Vamos a disfrazarlo de Jack A pintarlo de Jack Este año va a estar un poco chafón Porque no tengo disfraz No nos dimos cuenta Y el disfraz que compramos para mí Es de seis años Y claramente no tengo seis años, ¿verdad? No ¿Cuántos tengo, Kima? ¿Cuántos? Tengo 17 ¡Ah, 17 años! Felicidades, padre 17 años ¿De dónde bañen? Les prometo que el próximo año Lo vamos a hacer mejor Vamos a tener disfraces únicos Nos vamos a preparar con mucho tiempo antes Vamos a pagar el daño Que les estamos haciendo en este video Porque ustedes se merecen calidad Y este año le bajamos Papá, te ves como un payaso Te ves como un payaso que te hace ayudar Yo creo que me ponga sangre saliendo de la nariz Así como que me caí Espera A ver, voltea Me caí de la moto Oigan, ten mucho cuidado cuando suben a una moto, por favor No quiero que les pase lo que les pasó a Juanito y a mí ¿Qué nos pasó, Juanito? Diles Y a mí Y a Kima ¿Qué nos pasó? Me caí de la moto Más triste Me caí de la moto Me caí de la moto ¿Qué más le hacemos a papá? Cuéntenlo No, mamá Ya queremos irnos, papi ¿Ya? A ver, déjenme ver cómo quedé Primero A ver Ay, Dios mío Se vino horrible, ¿no? Lo daño Pero no, para es que Jack Para que es como... Amor, para que ibas a aparecer ya con eso sangrado Pues fue como un reggaetonero sangriento Ay, te faltaron unas rayitas Ay, pero ya me quiero ir Faltaron unas rayitas Vamos a hacerlas Estas son las rayas del reggaetonero sangriento ¿Reggaetonero sangriento? Sí Porque soy un reggaetonero que cumplió una trifunca después del concierto Yo creo que ya quedé Vamos, ¿qué? ¿Qué quieren hacer? A pedir luces Oigan, lo mejor de estos disfraces es que vamos a ir a pedir Halloween ¿Quién quiere pedir Halloween? ¿Pero así? Sí, así, mi amor ¿Qué van a asistar? De eso se trata De eso se trata el Halloween Le vamos a hacer a los niños así Yo no le hago ¿Por qué no, mi amor? Porque yo no le hago ¿Y tú sí, Juanito? Yo no le hago ¿Qué tal si nos vamos a pedir Halloween ya? Ya, ya ¿Seguros? Sí, sí Pero llorando Me caí del amor Me caí del amor Bien ¿Qué te pasa, Juanito? Me caí del amor ¿Qué les crees? ¡Guagulín! ¡Guagulín! Vamos Familia, estamos listos para irnos a pedir Halloween Pero creo que los niños no están listos ¿No están listos para irse? Sí No quieren ir a pedir Halloween, ¿verdad? Sí ¿Sí o no? Sí, queremos ¿Cómo van a cantar? Queremos Halloween Queremos Halloween Si no nos da dinero, le hacemos cochinero Pero a ver, a ver, a ver ¿Por qué pedir dinero en Halloween? Pues no sé, pero así es la canción No tiene sentido, no sé, pero... ¿Cuál es el sentido de esa canción? En este momento estamos esperando a que este walk-out encienda para poder irnos a pedir Halloween Cuéntenme, ¿qué expectativas tienen esta noche? ¿Quieren ver casas embrujadas? ¿Quieren ver esqueletos? ¿Calabazas de Halloween? ¿Qué quieren ver? Calabazas de Halloween Calaveras, gatos Había un gato blandote ¿Dónde? De mentira ¿Era de mentira? Es que voltea ¿Cómo voltea? Me encanta la actuación de Juanito Buenísima Ahora sí, vámonos a pedir Halloween ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Somos los loquitos del barrio que andan en walk-kart Ensangrientados Estamos llegando a la primer casa víctima Juanito no quiere ¿Quién es esto? Sí, ahí está su bolsita Pequeños, arriba Tienen que asustar a la señora que está ahí en ese carro ¡Asustenla! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué les pasó? Díganle ¡Eso dijo más! Bueno ya Vamos a esta casa a pedir Halloween Vamos La canción, ¿cómo la enseñamos? Una, dos, tres ¡Queremos! ¡Halloween! ¡Queremos Halloween! ¡Vamos, Juanito! Es el ninja ensangrientado que se cayó de la moto ¡Aaah! Sufrió un accidente ¡Aaah! ¡Halloween! ¡Uno, mi amor! ¡Uno! ¡Me están agarrando mucho! ¡Hay muchos niños! Ok Ok Es tu ¿Quieres chocolate? Déjame ponerlo en tu bolsillo ¿Chocolate? Ok Déjame tu bolsillo Déjame tu bolsillo ¡Ahora asustala, Juanito! ¡Asustala! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, muy bien ¡Vamos bien! ¡Mamá! Se le cayó a la señora ¿Qué pasa, Juanito? Se le cayó a la señora ¿Qué se le cayó a la señora? ¡Dáselo! Ok Gracias ¡Vámonos! Bueno, primer casa lograda Un aplauso para los pequeños que sufrieron un accidente en la moto ¡Asusten, asusten! Esos niños, hay que asustar a esos niños ¡Súbanse! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Están listos? ¡Vámonos, pues! Un perro ¡Asustenlos, asustenlos! ¡Hay que asustar a la gente! ¡Asustenlos, asustenlos, Juanito! ¡Asusten! ¡No estamos funcionando, eh! ¡Se están riendo de nosotros! ¡Por favor! ¡Quiero que asusten más! ¡Ahí vienen otras! ¡A ver, vamos a pararnos aquí! ¡Hola! ¿Me damos miedo? ¡Sí, estoy temblando! ¡Wait, what? ¿Qué? ¡Qué! ¡Excuse me! Estamos fallando, chicos. Quiero que asusten más. A ver, asusten a estos pequeños que están acá. ¡Con fuerza, con fuerza! ¿Y tú de qué estás disfrazado, güey? ¡Flamingo! ¡Flamingo! ¡Me gusta! ¡Parele, la familia pelúchete, güey! ¡Ya nos exhibiste! ¡Pero está bien! ¡Me duele, güey! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Soy todo un galán! Oigan, hay mucha gente disfrazada. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál disfraz? ¡Eh, sí, es verdad! ¡Ah, sí, es de verdad! ¡Sí! ¡Ah, pensé que estaba disfrazada de alguien que se rompió una pierna! ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, bro? ¡Ya, no hay gente! ¡Parece a la bebé, ya! ¡A la mierda! ¡La bola de pelo en el baño! ¡Ah, no mames, güey! ¡A la mierda, güey! ¡Ah, chivón, güey! Juanito y Kima, asusten, por favor. ¡Asusten! ¡Es un pluma! ¡Es un pluma! ¡Muy bueno para las cuentas! ¡A entrego la lista negra! ¿Para que se pase de...? ¿Para que se pase de...? No, 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 se pasa un pluma, pero... ¡Dale, dale, dale, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Dale! ¡No puede ser! ¿Cómo que Juan de Dios Pantoja? ¡Yo no soy Juan de Dios Pantoja, Dios! ¡Yo soy un infiel! ¡Tienso! ¡Esto es que es peligro! Kima y Juanito, necesito que asusten más. ¡Policía, policía! ¡Vamos, no sé, cabrón, pero... ¡Me lleva! ¡Súbete! ¡Policía! ¡Arréntame, arréntame! ¡Hija, no pasa nada, mi amor! ¿Quién más asustó? ¡Vámonos! Mi amor, eso era un juego, mi vida. ¡Dime, Juanito, asusten! ¡Aquí viene una víctima! ¡Asusten! ¡Asusten! ¡Estamos haciendo muy bien, pequeño! ¡Vamos a asustar a esta chica! ¡Mira! ¡Dómate! ¡Ay, qué pierdo yo, mi amor! ¡Policía! ¡Ay, policía! ¡Aquí es la policía! ¡No, carajo! ¡Yo sí, señor Sidney! ¡Neddy, por favor, una foto! ¡Por favor, una foto! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa con ustedes, chicas? ¡Una foto y ya! ¡Pero que salga encima! ¡Listo, ya, ya! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Ajá, no! ¿Qué está pasando aquí? Sé que no me van a reconocer con este maquillaje, pero me equivoqué. ¡Dime, Juanito, lo que me he apagado! Yo con recién sueño, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¿Por qué no se comen un dulce? ¿Y los nos vamos a comer en la casa? ¡Uno, uno ahorita! ¡Ima, qué le pasó a tus peluches! ¡Mira, muñecos! Están embrujados. Esta casa está muy embrujada, véanla. ¡Sigamos! ¡Papá, mira! ¡Un esqueleto! ¿Dónde? ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ahí está el esqueleto! ¡Papá, si compramos más dulces! ¡No estamos comprando dulces, Juanito! ¡Estamos pidiendo dulces! ¡Pero es una cosa loca! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí parece que les van a Halloween! ¡Canten la canción! ¡Cómo la enseñamos! ¡Cómo dice aquí, mi Juanito! ¡Halloween, Halloween! ¡Halloween, Halloween! ¡Hola, preciosa! ¡Pregúnteles qué les pasó! ¿Qué te pasó, Juanita? ¿Qué les pasó, Juanito? ¿Por qué tienen sangre? ¡Cuéntame! ¡Ay, Juanito! ¡Me caen en la moto! ¿Me caíste en la moto? ¿Y vos manejamos? ¿Para que sí? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Asusten! ¡Asusten! ¡Qué miedo! ¿Cómo qué, chicos? ¿Me dieron miedo? ¿Escucharon? Ese grito fue de sufrimiento, de miedo, de terror. ¡Atra vez! ¿Viste el disfrutante, Jasmine? Estaba chido, ¿verdad? Y muy lindo. Muy lindo. ¿Te asusten? ¡Asusten! ¿Quieren dulce? ¡Bájense! Ya la neta, ya estoy viejito para andarme bajando en cada casa. ¡Happy Halloween! ¡Gracias! De nada. Miren esta casa que estamos por ver. ¡Está bien chida! ¡Hasta más, gente! ¡Vayan! ¡Hasta menos de color y violeta! ¿Cómo estás? ¡Ve, beso! ¡Ve, beso, Alito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy chida la casa! ¡Muy chida la casa! ¡Muy chida la casa! ¡Papá, mira! ¡Qué es, hijo! ¡Muy, antes fuimos a esta! ¿Qué le pasó a ese esqueleto? ¿Está amarrado? ¿Sabían que así me amara su mamá? ¿Qué? Así me amarró su mamá. ¿Qué? Nada, hija, nada. No tiene que saber eso. ¿Lo tocamos? Si quieren. Tócalo, pues, tócalo, córrele. ¡Huelele el pie! ¡Tiene el pie de atleta! ¿A qué huele? A rico. ¿A rico? Huele a tanto. Oigan, la verdad no entiendo qué es lo que pasó este año aquí en Miami. Hay muy pocas casas decoradas de Halloween. Muy pocas. Pueden darse cuenta, la mayoría están sin nada. Aburridas. Tristes. Siento que el año que viene va a estar mejor. Lo presiento. Sí, bro. ¿De qué están disfrazadas ustedes? ¿De qué están disfrazadas ustedes? Es que hace mucho calor. Es el único regalo, porque es que hace mucho calor. Se ve muy bien. ¿De qué están disfrazadas? ¿Pirata? ¿Pirata? Sí. También pirata. Sí. Yo también creí que estaban disfrazadas de piratas. Sí, hija. Eres muy observadora. Pero no, no dije por qué. Yo quería que estaba chupando la paleta. Ah, por eso no lo dijiste, me estaba chupando la paleta. Sí. Ah, bueno. ¿Hace cuánto no comían una paleta? ¿Hace cuánto? Hace mucho, ¿no? Sí, mucho. Papá, te lo juro. Esta paleta es de chocolate. ¿De verdad? Te lo juro, sí. Guau, te creo, hija. ¿Y qué tal? Muy rica el chocolate. Qué bueno que te gusta. Papá, ¿qué sabe? ¿A qué sabe? A naranja. ¿Naranja? Ajá. Qué rica la naranja, me encanta. Papá, ¿verdad? Yo los veo chiquitos, la verdad. Pero, ¿ustedes se sienten grandes? Sí. ¿No está bien? Ustedes pueden ser lo que ustedes sienten. Familia, pues la verdad ya no encontramos más casas decoradas de Halloween. Así que vamos a parar la búsqueda por esta noche. Así que con esto voy a terminar este video. Espero que se hayan divertido mucho. Los amo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Adiós. Adiós. Gracias por verlo. Por favor, adiós. Adiós.